Nuevamente aquí estamos los dos, frente a frente sin decirnos nada Pero era la cita final, donde nuestro cariño acababa Nos miramos por última vez, de tus ojos lágrimas tiraste A mí un nudo se me atravesó, y en mis labios un beso dejaste Nada, nada podía yo hacer, maldecir solamente a mi suerte Yo no sé cómo te fui a querer, si otro amor siempre ha estado en tu mente Pero todo tenía que acabar, porque así estaba escrito el destino Yo sin ti me tenía que quedar, pa' seguir por mi triste camino Nos miramos por última vez, de tus ojos lágrimas tiraste A mí un nudo se me atravesó, y en mis labios un beso dejaste Nada, nada podía yo hacer, maldecir solamente a mi suerte Yo no sé cómo te fui a querer, si otro amor siempre ha estado en tu mente Pero todo tenía que acabar, porque así estaba escrito el destino Yo sin ti me tenía que quedar, pa' seguir por mi triste camino